A distancia, pique un barco, las ratas lo van dejando, pero nunca son las ratas las que se cargan el barco. Si cogemos a la gente y a las ratas comparando y haciendo similitudes, será un caso muy extraño. Este caso serviría para ilustrar la economía, humana de hoy bastante, posible a la trapería. ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Cada humano braza, roe y arrebata del casco su parte proporcional, creyéndolo muy normal. La labor de tantos hombres, viendo solo su provecho, sirve para que de hecho se nos unan el paquebote. Después de echar maldiciones a nuestras vecinas ratas, las ratas nos dan lecciones, compañeros de los patas. ¡Sálvese quien pueda!